Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se murió de un empacho de pupusas. Yo le decía a Andrellita, si ya no le caben más, no coma. Pero ella seguía y seguía comiendo pupusas. Entonces le dio un bocado a la última pupusa y se puso de mil colores y cayó al suelo. No, ¿por qué? Qué mal por ti, Juan Orlando. ¿No les gustaría escuchar un poco de música? Sí. ¿Les gustaría o no? Sí. Yo sí que me muero por escuchar lo que nos trae la banda que ya esté preparada. Vamos con la banda en el sangre que... que ensaya por aquí en las tardes en el piloto. Hola, queridos oyentes. Yo me llamo David Daniel Ordoñez. Y yo soy Irene Levor de Perón. En este día tenemos como invitados a la orquesta de la tarde de nuestro centro educativo y artístico Piloto 714. Hola, chicos y chicas. Hola. De lo que es el ensamble de música. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el nombre de este tema y quién lo compuso? Este tema se llama No va a haber nadie como tú, del compositor norteamericano o Alan Gordo. Es un tema de jazz. ¿Y por qué lo leyeron? ¿Cómo dices? ¿Y por qué lo leyeron? Porque me lo impusieron. No va a haber nadie como tú. No va a haber nadie.